Adiós al anticucho y adiós al terremoto que año tras año disfrutaban en las distintas fondas y remadas de la comuna de Linares para celebrar las fiestas patrias. Esto porque el municipio decidió suspender todas las actividades de esta índole con la finalidad de evitar generar espacios de aglomeraciones aunque sea a largo plazo. Bueno, referente a la suspensión de las fiestas patrias yo creo que es una buena medida que ha adoptado el alcalde a petición del consejo municipal para refocarnos y distribuir de mejor manera los recursos dada la pandemia que hoy día estamos viviendo. La fiesta de la chilenidad convocaba más de 70.000 personas por cada jornada donde se desembolsaba gran cantidad de recursos para su producción. Ahora estos fondos serán utilizados para apoyar a las familias más afectadas de la comuna tras la emergencia sanitaria. Creo que hay muchas necesidades, tenemos que ayudar a las familias que hoy día la están pasando mal, familias que están cesantes, abuelitos que hoy día están postrados y no tienen ningún tipo de ayuda, ni del gobierno y de la municipalidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir en ayuda de todas las familias y de todas las personas que hoy día lo necesitan. También de la clase media, que hoy día también está sufriendo con respecto a esta terrible pandemia. Linares es la primera comuna de la región en suspender estas actividades para destinar los recursos a la emergencia sanitaria que ahora afecta a todo el territorio nacional.